hola mis cuervis preciosos espero hayan pasado una feliz navidad en esta triada la cosa pinta para muchos festejos y finales agradables ya lo dice la primera carta de tu triada y la base de la baraja mucho festejo en familia y juntas auguran cosas muy buenas este ciclo ha sido un poco duro pero el que viene será mucho mejor tu triada lo dice vámonos con el rey de copas se le considera como el rey con mayor dignidad del tarot símbolo de la culminación del poder benefactor impulsado por el amor y la empatía no es casualidad que el sombrero que lleva replegado bajo la corona apunte hacia el cielo significa la verdadera ternura ante toda cuestión de violencia contenida algunas veces dado que las copas no se relacionan sólo con el amor sino también con el arte la belleza y la fe se puede referir a un sacerdote un artista un científico un literato o también un médico un psicólogo o sanador sanadora cuando el rey de copas sale derecho el consultante sobre todo si se trata de una mujer puede estar tranquilo las relaciones interpersonales van sin duda viento en popa cuérbitos numerosos éxitos mundanos armonías fidelidad dentro de la pareja sentimientos sinceros proyectos de unión con una persona verdaderamente fiable la carta augura protección alegría fertilidad fiestas objetivos alcanzados gracias a la buena voluntad del consultante y además honradez justicia amabilidad generosidad altruismo solidaridad creativa y sentido de la responsabilidad en conclusión se vislumbra a un hombre rubio mayor honrado influyente un profesional asentado el enamorado el marido el amante ideal te rayaste cuervita si eres hombre también el amor viene viento en popa para ti éxitos amorosos fidelidad y armonía en la pareja te cubre esta semana los signos de aire aries leo y sagitario busca tu signo oculto no lo olvides finalizamos con el 6 de oros traes a la justicia de tu mano éxito social donación calidad equilibrio financiero y equilibrio amoroso el número 6 es el número de la libertad el trabajo y el equilibrio es la carta en combinación con las demás confirma lo que es actual y el presente el hoy en que se vive el consultante muy sensible a las influencias de estas cartas cercanas que determinan su positividad o negatividad en esta oportunidad sus acompañantes son muy positivos el 6 de oro nunca adopta una posición precisa ni en positivo ni en negativo inestable y todavía información como lo está el presente en la espera de soluciones indica una alternancia del bien y del mal una situación que está todavía evolucionando obstáculos momentarios que cruza con facilidad el consejo del arcano es conseguirá lo que desee pero es preciso trabajar duro y sí bye bye hola soy Marel Sosa por si no me conoces ojalá te haya gustado mi aportación no olvides suscribirte si no lo has hecho y dejar tu like gracias hasta la próxima nos vemos en el próximo video en el próximo video